Hola amigos, bienvenidos a Juega Conmigo Juguetes para Niños. Hoy estoy aquí con un set de excavación y vamos a encontrar un escarabajo. ¿Un escarabajo real? Bueno, espero que realmente no aparezca un escarabajo. Aquí hay enterrados tres insectos. Y tenemos que descubrir cuáles son. Es un set de la marca Discover With Me Dr. Cool. Y es para niños a partir de los tres años. Aquí vemos por detrás que incluye la espátula y el pincel, además de una lupa. Vamos a abrirlo. Aquí apenas lo abrí encontré dos libritos. En este librito pueden colorear los insectos y además resolver algunos crucigramas y juegos. Y en este hay información sobre los insectos. Entonces pueden ilustrarse, pueden aprender cuáles son los insectos. Y adentro tenemos aquí nuestro pincel, nuestra espátula y nuestra lupa. Y aquí vemos un escarabajo. Debe ser, me imagino, de yeso. Y dentro de ese escarabajo de yeso deben estar nuestros tres insectos. Uno sabemos que es un escorpión y los otros dos no sabemos qué son. Vamos a ver. A ver, empecemos entonces a excavar muy despacio y con mucho cuidado. No quiero dañar ninguno de nuestros insectos. Aquí ya empecé a ver que hay algo. Creo que encontré el primer insecto. Voy a usar el pincel. Ya está listo y voy a seguir excavando. A ver cuál es ese primer insecto que ya encontramos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí ya podemos ver claramente que el primer insecto es nuestro escorpión. Todavía está un poquito enterrado, pero ya vemos que es el escorpión. Está como dentro de una... no sé cómo llamar eso. Parece una perla, pues. Es un vidrio, digamos. Debe ser de plástico, pero... Pero está conservado dentro de eso. Aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Es un escorpión. Se ve bastante horrible. A decir verdad, nunca había visto un escorpión en la vida real. Y me parece un poco miedoso. Bueno, aquí lo tengo ahora sí, completamente afuera. Este es nuestro escorpión. Lo miramos con la lupa. Y es muy pequeñito, pero me imagino que puede ser un poco peligroso, tal vez. No me gustaría que estuviera aquí, definitivamente. Pero realmente creo que se ve... Se ve genial. Bueno, sigamos excavando a ver qué otros animales vamos a encontrar. A ver, ¿por dónde buscamos? Hay todavía una parte muy grande del escarabajo sin... Sin excavar. Aquí encontré rápidamente el siguiente insecto. Aquí lo tengo. Y vemos ya que es una araña. Bueno, afortunadamente no se rompe y afortunadamente está dentro de esa capsulita. Aquí tenemos la araña. Nuestro siguiente insecto es una araña. Y no soy muy fanática de las arañas. Me dan un poco de miedo. Entonces realmente agradezco que esté cautiva dentro de ese... Dentro de esa bolita de plástico. Bueno, aquí la vemos con la lupa. Es una araña extraña. No sé, nunca he visto una araña así. Bueno, continuemos. A ver, ¿dónde estará nuestro siguiente insecto? Hay una parte enorme del escarabajo todavía sin excavar. A ver, ¿dónde lo encontramos? Bueno, ya rompí la mayor parte del escarabajo. Y aquí encontré el último insecto. Voy a terminar de sacarlo. A ver qué es, porque la verdad no veo nada. Pues veo, pero no entiendo qué será. Bueno. ¡Más? ¡Ahora! bueno aquí ya lo podemos ver eso es como un escarabajo creo tampoco es que sea muy fanática de ese tipo de insectos pero se ven muy chéveres dentro de esas dentro de esas bolitas de plástico donde están conservados y realmente me sentí como un verdadero paleontólogo desenterrando todos los animales bueno aquí está nuestro último insecto mis manos están un poco sucias aquí tenemos nuestros tres insectos que venían con el pit ya sabíamos del escorpión pero no sabíamos que iba a salir una araña y un escarabajo también bueno aquí mire la información de nuestro escorpión que encontramos y dice que encontraron el escorpión en un fósil hace más de 400 años dice que hay algunos que son venenosos y otros que no lo son en su mayoría no lo son aquí atrás en la cola tienen el aguijón con el que atacan a su presa bueno pues ese es el escorpión que encontramos y no soy fanática de los escorpiones espero no ver uno en la vida real también busqué la araña tenemos aquí la araña dice que se pueden encontrar en india y en intonesia y realmente tiene una forma muy interesante como esos picos a los lados son bastante extraños bueno y el escarabajo que tenemos aquí aquí lo encontré y dice que viene de la parte de egipto como ya saben en las pirámides había muchos símbolos de escarabajos bueno este es para al parecer uno de ellos entonces aquí tenemos los tres insectos que desenterramos en nuestro set de excavación escríbanme qué tal les pareció y si les gustó pueden darle me gusta también si quieren pueden suscribirse a nuestro canal es gratis y nos vemos en el próximo vídeo